Hoy clamó al Dios de Jacob Que ha dado su eterno amor Sé que tú cumplirás tu pacto Hoy clamó al Dios de Moisés El mismo que abrió los mares Hoy necesito que lo hagas por mí Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito hoy Te necesito hoy Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Hoy clamó al Dios de María Que da favor a los humildes Contigo todo es posible Hoy clamó al Dios de David Que hizo de un niño un valiente Y aunque a Goliat no enfrente Yo tengo mis gigantes Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito hoy Te necesito hoy Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Oh Dios, te necesito hoy Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Oh Dios, mi roca eterna Oh Dios, mi roca eterna Eres el mismo Eres el mismo Nos respondiste ayer Y aún respondes hoy Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Nos proveyiste ayer Y nos proveyes hoy Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Te moviste con poder Ven, muévete otra vez Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Tú nos sanaste ayer Y estás sanando hoy Eres el mismo Eres el mismo Tú nos salvaste Dios Y aún tú salvas hoy Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Te necesito hoy Te necesito hoy Hoy Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Oh tu fidelidad Cantemos juntos Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Oh Dios, te necesito Te necesito Dios En este momento Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Y nunca fallas Y nunca fallas Dios Eres el mismo El mismo de ayer Hoy y para siempre Tú nos libras de ayer Tú nos libras de ayer Y nos libertas hoy Eres el mismo Eres el mismo Eres el mismo Tu mano nos limpio Siento tu mano hoy Eres el mismo Eres el mismo Hoy clamo al Espíritu Santo Río de Dios Ven lléname otra vez Lléname otra vez Lléname otra vez Lléname otra vez Lléname otra vez